Continuamos en Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón, aquí en las noticias, Carlos, yo estoy leyendo una noticia que me impacta, pero sé que a mí no me afecta tanto como le está afectando a los dueños de la compañía. Y es que sale un artículo que lo publican varios medios, Infobae lo publica en español, donde dice los dos aviones 737 MAX, los dos que se estrellaron de la Boeing, los dos les faltaban piezas, les faltaban sistemas de medición que la Boeing, cuando los vendió, les dijo a los que los compró que los tenía. Es como si te vendieran un carro y te dijeran, tiene frenos automáticos, y de momento, cuando lo necesitan no lo tienen. Bueno, dice aquí, son herramientas no obligatorias, de acuerdo a las disposiciones de la autoridad aérea, pero podrían haber ayudado a detectar fallas. Las aerolíneas más grandes pagan por ellas, pero otras no. Dice, es una de las estrategias más utilizadas en las principales fabricantes de aviones del mundo. En lugar de vender una sola versión de sus modelos en todos sus clientes, ofrecen distintos tipos de dispositivos opcionales, o sea, upgrade, por los que cobran más dinero. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la línea aérea de Etiopía y la otra no pagaron, sus aviones no pagaron por ese equipo. Ok, entonces quiere decir que el que no pague el upgrade, se puede estrellar. Bueno, dice, podrían haber detectado. Sí, porque... Podrían. Porque mira esto... Oye, podrían es una fruta que está pasada, ¿eh? Sí, pero mira, Carlos, hay autos que por 3.000 o 4.000 dólares más, o por 5.000 dólares más, vienen con aros de cromio, vienen con GPS, radio, o sea... Ok, y el GPS puede evitar el que tú te pierdas. Puede evitar que tú te pierdas, pero no... Pero todos los modelos tienen que evitar el que tú tengas un desperfecto mecánico. Todos. Definitivamente. Lo que se tiene que determinar es exactamente qué es, de qué es que se está hablando. Porque, por otro lado, mire esta noticia que me estuvo fascinante. Que uno de los dos aviones que se estrelló, el día anterior, un piloto que no estaba en servicio, pero que había cogido con el avión, el avión se iba a estrellar y el piloto este lo salvó porque tenía la experiencia para hacerlo. Así también hay experiencia del piloto, porque en el de Etiopía leí una cosa interesantísima. Y aparentemente, después de haber chequeado la caja esa negra, que la caja negra aparecía, de que el hombre estaba buscando en el manual de vuelo cómo arreglar esa situación que él no sabía cómo arreglar. Ok, o sea que sí, sí, esa noticia la vi, que él estaba buscando a última hora. Pero mira esto, Carlos. Dice que las Boeing 737 Max, que se estrellaron en Endonesia y en Etiopía, carecían de los dos dispositivos de seguridad por los que el fabricante cobraba un adicional. Según dijo el New York Times, una de las herramientas es el indicador de ángulo de ataque que muestra lectura de los sensores que registran si la nariz del avión está demasiado levantada y la baja automáticamente. O sea, esto, aparentemente, la nariz del avión estaba demasiado levantada, pero el piloto no se había dado cuenta porque el sensor no lo marcó. Ahora lo que se está diciendo es que la Boeing ahora se los está incluyendo en todos los aviones para tratar de apaciguar la crisis que le ha creado estas dos tragedias. Bueno, yo entiendo que lo hagan. Ahora van a tener que explicar muchísimo más. Claro. Porque si la nariz del avión está levantada, quiere decir que el avión está subiendo. Cuando la nariz del avión ha bajado, ¿cuándo se va a estrellar o está bajando? Sí. Así que verdaderamente no entiendo bien el tema este. No, lo que sí yo... Pero, como te dije, tienen que explicarlo mejor. Tienen que explicarlo mejor. Carlos, ahora yo te voy a pedir que hagas otro análisis en esa noticia. Porque ya tú sabes que tú acabas de decir que tienen que explicarlo mejor. Y cuando no hay buenas explicaciones, la bolsa de valores se le cae a la línea aérea cuando hay malas noticias, cuando hay malas indicaciones. Porque la bolsa de valores se mueve, vamos a decirlo así, por percepción. Por percepción. Por percepción. Pues mira esto. El Congreso de Estados Unidos celebrará la próxima semana la primera audiencia sobre los accidentes del Boeing a la que acudirán representantes del fabricante y autoridades de transportes. Además, el FBI se sumó a la investigación e informaron medios. El senador republicano Ted Cruz convocó para el 27 de marzo a la audiencia del subcomité de aviación y espacio a la que acudirán tres funcionarios del transporte, entre ellos el jefe de la Administración Federal de Aviación. Cruz quiere llevar adelante una segunda audiencia para interrogar a los responsables de la Boeing, así como a pilotos y otros miembros del sector, según un comunicado dado a conocer el miércoles. Después de estas vistas, después de estas investigaciones de Cámara y Senado, ¿cómo afectará la percepción a la Boeing, Carlos? Bueno, tanto que comience la pista tú vas a ver que la percepción de la Boeing va a estar, va a bajar, definitivamente. Y todo depende con satisfactoriamente contesten. Bueno. Ahora bien, ahora bien, vamos a ver una cosa. Ted Cruz fue candidato en contra del presidente Trump. Pues uno, ¿verdad que sí? Sí. El presidente Trump está bajo muchísimo ataque. ¿Habrá olido algo Ted Cruz de que hay algo de sangre del presidente entre medio y que una vista como esta pudiera convertir a Ted Cruz en presidenciable? Podría ser, podría ser, podría ser porque ahora mismo, Carlos, el, el... Primero, si él está ahí dirigiendo esas vistas, él se va a hacer famoso la próxima semana. Y te lo digo por lo siguiente. No, definitivamente. Hoy en día hay millones de reporteros y editores. Cuando digo millones, me refiero a la gente. O sea, la última vista que se dio sobre Facebook, miles de personas agarraron el video de la vista y en la noche tú entrabas a las redes sociales y la gente ponía los peores momentos de Mark Zuckerberg. Lo mismo me imagino que va a pasar y van a escoger los mejores momentos, los peores momentos de los representantes de la Boeing. Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿hay otra compañía que esté preparada a suplir la demanda de aviones del mundo? La Airbus, que es europea. Ok. Y por eso es que hubo cierta renuencia por parte de la ESA sin que jamás lo vayan a aceptar. De que no prohibieron los vuelos de la Boeing en Estados Unidos hasta que ya era una situación escandalosa. ¿Por qué? Porque el que abandonaran la Boeing y decidieran comprar Airbus, estamos hablando de por lo menos mil millones de dólares, mil millones de millones, trillón, un trillón de dólares en venta. Mucho dinero. La Boeing, el avión es el 737, es equivalente a aquel viejo avioncito de las doblas, el DC-3, que lo llamaban el caballo de tigo de... ¿La guagua aérea? Que era un avioncito chiquito. Ok. Yo llegué a Monzano en él. Y ese, hoy en día, el equivalente a ese es el 737. El avión que todo el mundo tiene. Ok. Bueno, vamos a ver en qué pasa. Esto es Noticias...